Se van de Guapa a Televisión, Selimar Adames y Débora Martorell. ¿Por qué? Le decimos en lo dijo Junior Muñiz. A continuación. Bienvenidos a Efe Radio, soy Junior Muñiz, gracias por estar con nosotros. Síganos en las redes sociales, suscríbase a nuestro canal de YouTube para mantenerse al día de lo que pasa en este país y en el mundo. Vamos inmediatamente a las informaciones. Por un lado, la meteoróloga Débora Martorell informó hoy su decisión de concluir sus labores como meteoróloga senior en el Departamento de Noticias de Guapa Televisión. Aseguró, sin embargo, que iniciará nuevos proyectos que irán encaminados a mantener informada a la ciudadanía que ha seguido y ha respaldado cada uno de sus pasos en toda su carrera. No ha sido una decisión fácil. Dejo grandes amigos que han sido mi familia en los pasados 27 años, dijo Débora Martorell. Pero en ocasiones es necesario dar pasos a nuevas oportunidades que presenten nuevos retos. Me voy satisfecha por la labor realizada y con la ilusión de continuar con mi compromiso de informar y a la vez trabajar proyectos para las comunidades, como siempre he deseado. Porque sobre todo vivo agradecida del cariño y el respaldo que reiteradamente he recibido del pueblo puertorriqueño expresó Martorell. Estos son cambios esperanzadores y los afronto con la seguridad de que podré estar más cerca de ustedes. Por el momento no puedo ofrecer más detalles, pero me mantendré informándolos a través de Noti1 y las demás estaciones de Uno Radio Group, el nuevo día y mis redes sociales. Y le pido al público que se mantenga atento a mis redes sociales porque muy pronto tendré buenas nuevas que compartir, informó. Por su parte, Selimar Adames Casaldú también presentó su carta de renuncia hoy. La periodista entendió que la nueva oportunidad que se le presentó para volver a ser figura ancla de un noticiario que estrenará próximamente en Tele11 no era postergable, sobre todo por la lamentable situación legal que todavía encara como reportera de Guapa contra el canal. El canal que demandó por alegado discrimen por género y edad tras ser removida del frente de la pantalla en Noticentro. Hoy, la experimentada comunicadora renunció a Guapa Televisión tras 30 años de servicio que comenzaron cuando recién se graduó de la universidad, siendo entonces una reportera independiente. Es una decisión muy difícil porque el trabajo se convierte en la casa. Uno pasa más tiempo en el trabajo que en el propio hogar. Son familia. Tengo allí hermanos y hermanas. No dejé compañeros. Dejé hermanos y hermanas. Gente que quiero, aprecio y admiro mucho. Un grupo de profesionales que son extraordinarios y de primer calibre. Reaccionó por vía telefónica. Tras dar a conocer públicamente su renuncia, la cual presentó hoy efectivo al 21 de este mismo mes. No obstante, al momento no tenía instrucciones sobre si cumplirá con ese tiempo o si la renuncia se haría efectiva de inmediato. Pero llega el momento en que uno debe tomar decisiones para el crecimiento profesional y lamentablemente este no era postergable. Todo el mundo conoce la situación por la que pasé en el canal y lo que ha ocurrido. Así que entiendo que llegó el momento de tomar la decisión subrayó Selimar Adames. Le deseamos suerte a las dos. Las dos son experimentadas, muy profesionales, muy talentosas y sobre todo con un sentido de responsabilidad y con sobre todas las cosas, el respaldo del público. Que es lo más importante en todo esto. Ellas tienen el respaldo del público por su seriedad y su profesionalismo por tantos años. Enhorabuena para Selimar Adames y para Débora Martorell. Te enteré hasta aquí en Efe Radio. Síguenos en nuestras redes sociales. Lo dijo Junior Muñiz.